Vamos a dar a conocer el pronóstico del clima para este fin de semana, pues este domingo 27 va a haber un cambio de clima, va a haber un descenso de temperatura, los vientos van a cambiar a dirección sur y se van a tener ráfagas considerables de viento que van a alcanzar los 70 a 90 kilómetros por hora, especialmente esto en la provincia Andrés Ibañez, como también en el norte integrado y la provincia cordillera. Los cielos van a estar parcialmente nublados y se van a registrar posibilidades de llovizna, especialmente en la zona de Andrés Ibañez y lluvia en la zona de los valles cruceños. Las temperaturas que se van a registrar en los valles cruceños se van a tener mínimas de 0 grados centígrados y máximas de 12 grados, lo cual nos hace prever posibles nevadas, especialmente para este lunes en la madrugada. Para el resto de las provincias en la chiquitanía se van a registrar mínimas de 10 grados centígrados y máximas de 20 grados. Y para el resto de las provincias se van a registrar mínimas de 9 grados y máximas de 20, para lo cual se define un clima frío para este fin de semana a partir del domingo y este se va a extender hasta mediados de la próxima semana. Para el día jueves ya cambiarán los vientos a dirección norte y también van a estar acompañados para este día de ráfagas considerables de viento que van a alcanzar los 70 kilómetros por hora, especialmente estas ráfagas se van a sentir más en la provincia cordillera y también en la provincia Andrés Ibañez. Los cielos sí ya van a estar despejados sin probabilidades de lluvia y se va a tener un incremento gradual de las temperaturas. Para esto se espera registrar temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 17 grados, esto para la zona de los valles cruceños. También se van a registrar mínimas de 11 y máximas de 27 grados para la zona de la chiquitanía. Y para el resto de las provincias se van a tener mínimas de 14 grados y máximas de 26. Se va a definir entonces a partir del día jueves de la próxima semana un clima frío por las mañanas y cálido por las tardes con un elevado gradualmente de ascenso, mejor dicho, de temperaturas. Gracias.